hola fanáticos de call of duty bienvenidos a mi canal hoy estamos de vuelta para hablar de la noticia que está en boca de todos en cuanto a comunidad gamer se refiere la reciente compra de activision blizzard por parte de microsoft cambiará esta adquisición en gran manera el panorama de los videojuegos como afectará esta compra a call of duty tendremos el nuevo call of duty modern warfare 3 en game pass todo esto lo veremos en este vídeo no sin antes agradecerte que sigas por aquí y que le des like y te suscribas al canal activa la campanita así es que te interesa todo lo que tenga que ver con el mundo de call of duty de igual manera si me sigues en mis otras redes sociales estaré extremadamente agradecido sin nada más que añadir conversemos en enero de 2022 sin que nadie lo viese venir salió la noticia de que microsoft compraba activision blizzard por la suma de 68 mil 900 millones de dólares justo cuando la empresa no se encontraba en su mejor momento en cuanto a escándalos y reputación se refiere las reacciones fueron variadas desde la emoción de los fanáticos de xbox hasta la preocupación de los de playstation ya que de completarse esta compra perderían la exclusividad de call of duty e incluso a la que se le consideró la mascota de la marca de playstation durante muchísimo tiempo crash bandicoot pero por qué microsoft eligió adquirir activision blizzard este es el punto clave como pueden observar no es precisamente poca cosa una vez anunciada se esperaba que la compra se efectuase a mediados del 2023 coincidiendo con el corte de año fiscal pero como todos sabemos hubo varios motivos por los que la compra se concretó hasta el día de ayer en resumen para que la compra se pudiese llevar a cabo se necesitaba la aprobación de varias comisiones regulatorias alrededor del mundo casi ninguna tuvo algún problema con dar luz verde a la compra a excepción de una la del reino unido quienes eran los que tenían el temor de que dicha compra se convirtiera en un caso de monopolio para el sector de los videojuegos por streaming obligando a microsoft a tener que pasar por juicios para poder continuar es hasta gracioso pensar que en parte gracias al fracaso rotundo que fue stadia microsoft estuvo a punto de no conseguir hacerse con activision blizzard microsoft tuvo que dar un poco su brazo a torcer para que su plan se llevase a cabo estaban realmente decididos y completamente seguros de que esta adquisición era un paso importante para seguir creciendo como les comentaba activision blizzard no se encontraba en su mejor momento así que para mucha gente esta compra significa una especie de limpia para la empresa sobre todo porque esta compra significa la salida de bobby gothic de la misma claro él se llevará 400 millones de dólares que es la parte que le corresponde por sus acciones en la empresa esta persona es uno de los ceos más desagradables de toda la industria por distintos motivos y su salida inminente de la empresa sin duda es una buena noticia para la comunidad y sus trabajadores qué beneficios traerá esta compra ahora que ya se ha hecho efectiva a los fanáticos de call of duty en un inicio se tenía la esperanza de que esta compra significará el final del sistema de búsqueda por habilidad o skill based matchmaking como también se la conoce algo que en mi opinión tengo muy pocas esperanzas lo más razonable si es que esto llegase a pasar es que pusieran el nivel máximo de este sistema al de call of duty vanguard el cual tiene una búsqueda por habilidad menos estricto que todos los otros call of duties donde han implementado dicho sistema microsoft ya ha dicho que mantendrá a call of duty disponible en todas las plataformas más importantes del mercado por lo menos 10 años más incluyendo las consolas de nintendo así que esto sin duda son grandiosas noticias no teníamos un call of duty en la consola de nintendo desde 2013 con call of duty ghost para nintendo wii u al parecer estos 10 años que no tuvieron cut se les regresará eso sí la switch no tiene la capacidad de correr un juego como call of duty por lo menos los principales esto puede significar que sacarán versiones distintas de call of duty para esta consola que harán un port de los call of duty de celular también está lo de poder jugar vía streaming pero dicho servicio sólo está disponible en ciertos países o la última opción es que los títulos premiums de cut si salgan para la consola de nintendo pero no para la switch sino para una nueva consola que se rumorea que saldrá el próximo año para terminar hablemos sobre game pass y los títulos de activision que estarán en el servicio ya han dicho que el call of duty de este año no estará disponible el game pass día 1 pero no han dicho nada de los cuts anteriores con esto podemos esperar a que sean los cuts antiguos los que entren a xbox game pass esto sin duda sería un grandísimo añadido y una oportunidad de oro para que el game pass sea aún más atractivo para los consumidores y aún sin mencionar todos los demás títulos que pueden meter al servicio también está la posibilidad de que no metan nada pero siendo realistas esto es una oportunidad inigualable para consolidar la marca como nunca se había visto anteriormente calo duty no tiene un nuevo hogar simplemente regresa a casa después de una década de ausencia una década de altibajos para la franquicia ahora sólo podemos esperar lo mejor ya que hacer lo peor de lo que lo estaba haciendo activision por su cuenta es prácticamente imposible prácticamente y hasta aquí hemos llegado el vídeo que piensas de esta adquisición crees que realmente esto beneficia a los jugadores y fanáticos de calo duty déjame en los comentarios ahí abajo y no olvides suscribirte para más actualizaciones y vídeos de calo duty un saludo te lo agradezco de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo